Seguimos con más, más y más. Una cosa es con guitarra y otra es con violín. Una cosa es la que dice un candidato y otra la que dice un presidente. Cuando Leonel Fernández era presidente de la república, puso el odiado anticipo. El pago del anticipo, eso lo puso Leonel Fernández cuando era presidente de la república. ¿Y en qué consiste el pago del anticipo? Es un pago que tienen que hacer las empresas y que se basa en proyección. En la proyección de lo que usted se va a ganar durante un año, usted tiene que dejar como un seguro, pago por adelantado los impuestos. Si no, su empresa no puede operar en República Dominicana. Ese impuesto, ese tipo de impuesto ha provocado la quiebra de miles y miles de de pequeños empresarios dominicanos que le han cobrando el anticipo, no han ganado nada y después tampoco se lo devuelven. Y Leonel Fernández, que fue quien puso este impuesto, cuando era presidente, rechazó en muchísimas ocasiones quitarlo, cambiarlo. Pero tampoco lo han hecho los que vinieron después de Leonel. Ni lo hizo Danilo, ni lo hizo Abinader, mantienen su cobro de anticipo. Y ahora dice Leonel Fernández que él tiene una fórmula, que él tiene una una fórmula para acabar con esto del cobro del anticipo. Dice Leonel que él tiene la fórmula, que él tiene la fórmula para que se pueda cobrar, para que se le pueda cobrar, cobrar el famoso, o para que se deje de cobrar este anticipo a los productores dominicanos. Yo, cuando veo esto, de una vez digo, oh pero es cierto, una cosa es el que está en el poder y otra muy diferente es el que está en la oposición. Otra muy diferente es el que está en la oposición. Porque ahora Leonel tiene la fórmula para quitar el jodido anticipo. Pero cuando él era presidente, nunca, nunca encontró una fórmula que pudiera eliminar ese anticipo. Y ahora dice él que tiene, que tiene la fórmula para eliminar el cobro de este impuesto. Y esto es algo que uno lo ve como una irresponsabilidad. O como un político solo encuentra solución a algunos problemas cuando está fuera del poder. ¿Cómo es esto? Que solo hay, solo hay solución a los problemas cuando se está fuera del poder. Ahora Leonel ve la solución, la solución para el anticipo. Cuando él era presidente de la república, nunca encontró, nunca encontró cómo era que iba a quitar, a quitar el llamado anticipo. Nunca se descubrió la fórmula para quitarlo. Pero, pero, ahí sí, ahora él dice que sí, que él puede quitarlo y que tiene la fórmula para quitarlo. Y uno se pregunta, pero, Leonel, tú no podrías bajarle un poquito, un poquito solamente porque decir, decir que tú tienes, que tú tienes la fórmula para eliminar esto, es como duro. Sí, eso es como muy extraño. Pero, ya que tú la tienes, ya que tú tienes esa fórmula, dásela a Luis Abinader para que Abinader la aplique ahora. Porque, no creo, no creo que tú tendrás oportunidad de presentarla desde el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? Bueno, imagínate, Leonel, ¿tú crees que el gobierno, tú crees que el país te va a dar la oportunidad otra vez para que tú llegues a la presidencia? Sí, yo tengo razón. Creo yo, ¿verdad? Que tengo razón al decir esto. Que no es así, que no le van a dar esa oportunidad a Leonel, porque ya se la dieron tres veces, y cuando él fue presidente, el país seguía sumido en los graves problemas. No había, no había solución a nada, y entonces, entonces, si no había solución a nada, ¿usted cree que ahora va a aparecer esa solución a los problemas? Es, es extraordinario, Leonel, Leonel es extraordinario en la oposición, sí, en la oposición, el hombre es un duro, es un duro, un especialista, tumbando gobierno. Pero, si no, pregúntele a Danilo Medina, que no le quiso dar la candidatura presidencial en el PLD, pero, ay, 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 no le quiso dar la candidatura, pero eso sí, es así, que Leonel se encargó, se encargó de tumbar, de tumbar el gobierno de Danilo Medina y del PLD. Así como te lo oí, se encargó, se encargó de tumbar ese gobierno. Bueno, esa, esa fórmula que está proponiendo, que está proponiendo, ahora, don Leonel Fernández, debió proponer, ¿cómo? que Leonel lo que tiene que hablar es de la fortuna, de la fortuna que dice Forbes, tiene él, que de eso es que él tiene que hablar ahora, que eso es lo que él tiene que aclarar, no, hombre, no, ustedes van a pensar en eso. Pero vamos a ver, pues, la propuesta que está haciendo para eliminar el anticipo. Ustedes hablan del anticipo, si el anticipo se puede eliminar, yo considero que ya es un reclamo de todos los sectores que interan las pibes, medianas, pequeñas y microempresas, que se ven afectadas por el tema del anticipo. Yo he convocado al equipo económico del partido, hemos conversado extensamente sobre este tema. Yo estoy consciente que el gobierno necesita un flujo de cajas para poder operar mensualmente. Pero la solución que hemos encontrado es que podemos eliminar el anticipo y con el banco de reservas obtener de antemano esos fondos que entrarán en el transcurso del año, porque no es que se va a eliminar el pago del impuesto, lo que no quiere es que se pague anticipadamente. Y se puede eliminar porque el banco de reservas es un banco del Estado y el gobierno recibe también dividendos de los beneficios que tiene ese banco. Por lo tanto, se irá pagando los impuestos en el transcurso del año. Entre enero y diciembre todo el mundo habrá pagado el impuesto, lo que no es que es pagar en febrero, lo que se puede pagar hasta diciembre. Y obviamente el hecho de que se haya estado pagando anticipadamente le ha quitado el dinamismo a las empresas. Algunas han tenido que cerrar porque la DGI está pidiendo un pago cuando todavía no tiene ninguna restabilidad. Aunque yo sé que en algún momento se ha optado por el hecho de que el gobierno no estaba teniendo un flujo de caja mensual para poder pagar a los contratistas, para poder pagar los servicios que el gobierno debe llevar a cabo. Pero siento que cuando estamos hablando de un presupuesto que ya pasa de un trillón de pesos y el presupuesto de 2024 está por encima de un trillón de pesos en la República Dominicana. Por lo tanto, hay recursos suficientes para que el Estado no esté molestando a las pymes, a las medianas, pequeñas y microempresas, creándoles un tono de cabeza a los dueños, pidiéndoles un impuesto anticipado que no se puede porque todavía no tienen ganancia. Así que reitero, en la fuerza del pueblo el anticipo se va como se hace el gobierno. Bueno, desde abajo es bueno y se promete muchas cosas, pero cuando se está en el gobierno se olvida, se olvida absolutamente todo. Y eso, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó con Leónel. Cuando él era presidente no encontraba fórmula. Ahora que está en la oposición encuentra una fórmula. Sí, así son. Desde la oposición tienen la fórmula. En el gobierno se le pierde. Usted no vio el caso de Hito, que tenía una pizarra para calcular los combustibles y toda la cosa. Y cuando llegó al gobierno se le perdió la pizarra. Cuando viene a ver a Leónel, si llega al gobierno se le pierde la fórmula.